Que bueno es poder adorar y glorificar al Señor, dígale al que está al lado suyo, aunque tenga mascarilla, distanciamiento, dígale este es el día que hizo el Señor Dígale, procura andar en la libertad con la que Dios te llamó, dile Dios te hizo libre, a pesar de la mascarilla, dile tú eres libre, dile tú eres libre Y tal vez te dirá, pero ver acá, este coronavirus, mire lo más grande Dios quitó, que el pecado, el pagó el precio de la Cruz del Calvario, jalaba la gloria Y yo quiero que tú levantes tu mano al cielo, los que son hijos y son libres, los que son libres, yo vi la nena de Javi danzando y yo decía, estas son las danzoras, hay que ponerle los mantos y ponerle a danzar, Pastor Miguel Cuando nos vamos ahí con una inquietud ahí, vamos a cantar ahí, los que somos libres en el Señor, vamos a adorar al Señor, vamos a adorarlo, vamos a ver como dice Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado Oh, dale ese grito de huido Y a su nombre Y a su gloria Vamos a decirlo, podemos sentir, mini Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Y hay libertad, como que dice Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad ¿Dónde están aquí? Dígalo Hay libertad Puedo cantar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hoy puedo cantar Hoy puedo cantar con libertad Porque soy ¿Dónde están los hijos de Dios, los hijos, los hijos, los hijos Porque soy su hijo One, two, three Hoy puedo cantar con libertad ¿Por qué? Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir Podemos sentir Podemos sentir Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir Podemos sentir Podemos sentir Hay sanidad en las aguas Y a ver los locos Como yo que adoramos Y decimos Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Yo soy libre Por su sangre Yo soy libre En Jesús Vamos pisando Dicenlo ¿Dónde está la iglesia? Que vino a donar al rey de reyes ¿Dónde está la iglesia de Junta 93? Que también dice Estoy libre Si el hijo libertad Es seré libertaderamente Vamos los que son libres Los que son libres Dicenlo Yo soy libre Por su sangre Yo soy libre ¿En qué? Dicenlo Yo soy libre Por su sangre Yo soy libre En Jesús Hay libertad Yo soy libre Padre Padre